Arriba las chicas lindas, las chicas hermosas Y aquí está la animación que recone todo el día Y es una chica, aquí llegó desde su gran olvida Somos un grupo, generación Jube a ti, Jube a ti, Jube a ti Baila chiquita, baila, goza chiquita, goza Baila chiquita, baila, luz de suya, luz de suya Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Yo no encontré, un programa Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Chiquita hermosa, porque eres así, a que te llamo Si tendrías plata, me casaría contigo Y yo la que no tengo, a la que no tiene espada Si no me viene te vas, te vas a Santa Cruz, te vas a Cochabamba Oye, amor, y todo salida, cerveza salida, cerveza salida Y yo te digo, ¿qué es? Baila chiquita, baila, baila, bosa chiquita, goza, goza Baila chiquita, goza, goza Chiquita hermosa, porque eres así, para que te llamo No me interesa, chiquita hermosa, porque eres así No me interesa, chiquita hermosa, porque eres así No me hagas, nada, no me interesa, no me interesa, no me interesa No me interesa, chiquita hermosa, pero eres así ¿Y dónde está la gente de Masalera y Chigani? ¡Arriba, arriba! ¿Cuántos dicen salud? ¡Salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba la cerveza, arriba! ¡Arriba la cerveza, arriba! ¡Arriba la cerveza, arriba! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Arriba la cerveza, arriba! ¡Cinturita, caderita, cinturita, caderita, cinturita, caderita! ¡Y los aplausos fuertes!